Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Aitana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, como dos niños chicos Te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 say, tú como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vos, eh Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conceptos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné Si me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que se está muy bien Bueno, mucho te parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí Lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana, me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esas sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños, chicos, te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo parientes de todo lo alto Yeah, yeah Acabo de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o parís, solo contigo escaparme Muna music, buplea, vámonos de aquí Pues nos vamos Adiós Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esas sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Etana, no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediría salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 say, tú como dirías lo vasco Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vosotros Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Etana, ella pensando en buscarte Y yo en cruzar el cerco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo, mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné Si me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazas y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que se está muy bien Mon amuchetén, parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esas sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo París desde todo lo alto Yeah, yeah Acabo de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, Madre o París, solo contigo escaparme Una música, un plé, vámonos de aquí Pues nos vamos Adiós Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esas sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco Y es que me gustas no sé cuánto Go, 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 say, tú como dirías lo vasco Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vosé Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los concesos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Itana, ella pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a 100, contigo implosioné Es que me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel Que eso está muy bien Mon amuchetén Parecía un cliché Pero no lo es Contigo aprendí Lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Son las seis de la mañana, me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños, chicos, te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo pareces de todo lo alto Yeah, yeah Acabo de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual madre o pareces solo contigo escaparme Mon amus y buple, vámonos de aquí Pues nos vamos Adiós Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 say, tú como dirías lo pasco Si quieres te lo digo en portugués Yo vas tú, yo sé Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los contentos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Itana ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de 0 a 100 contigo impresioné Si me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre y Fer, que se está muy bien Bueno, es muy 7, parece un cliché Pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles A Itana y Zoilo Somos increíbles Yo... Yeah, yeah, yeah... Solo a las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encanta tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto Acabo de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual madre o pare, solo contigo escaparme Mona Musi, buplea, vámonos de aquí Pues nos vamos Adiós Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chai tú como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués, yo gasto, yo voy a ser Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana y ya pensando en buscarte, yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One, paso de cero a cien, contigo impresioné Si me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazas y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amuchetén, parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esas son tus opuestas Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto Acabo de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual, madre o padre, solo contigo escaparme Mon amus y buple, vámonos de aquí Pues nos vamos Adiós Son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esas son tus opuestas De verdad que no me cuesta, pensar en ti cuando me acuesto Pero ya no, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé en cuanto, go, 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 chay tú como diría en los pascos Si quieres te lo digo en portugués El hueso de vos, se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana, ella pensando en buscarte Y yo en cruzar el cerco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo emplisioné Estimé, me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Mon amuchetén, parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles I could be alone with you Just wanna be alone with you Gracias por ver el video. 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 Somos increíbles. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. I'm sorry. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.